Y con sé que he dicho todos los chantos, no he dicho Halloween. No, escolta, no, esto también me gusta decirlo, ¿eh? Porque esto de Halloween, ya, no me... ¡Ufff! 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 ¡Ya, mon pipa! Aquí quedan en Mallorca, aquí los extranjeros nos vengan aquí a traer todo lo que les da la gana y aquí como pardales, ¿a qué? ¿Eh? Haciendo lo que más hacen ellos. Pueden venir, gastar y vente a tu puta casa, pero aquí hacemos lo nuestro. ¿Eh? Todos los chantos, toda la puta vida, se le ponía al abuelo una velita, ¿eh? Por la noche, ¿eh? Luego, al día siguiente, iban al cementerio con un ramito de flores, ¿eh? Vestido decentemente, no vestido de Drácula. ¿Eh? Hombre, por favor, y ahora va la gente ahí vestido ahí, que si el abuelo te mira llegar vestido así, saldría de la tumba para reventarte la cara, por imbécil. Hombre, por favor, que te venga un niño y te diga truco o trato, a que te pegue una hostia. Ah, venga, hombre, por favor, es que yo lo mato. ¡Soy bien! ¡Ve, algo bueno, algo bueno! No sabemos ni decir cómo toca Halloween. Hombre, todavía diciendo a los niños que no coman caramelos de los extraños y este día lo envías tú. Hombre, hasta que pase una desgracia. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Dios, que se llenme, mato.